¡Puesadito! ¡Está bueno! ¡Vas tú ya mismo! ¡Te quiero ver! ¡Qué huelco! ¡Qué huelco! ¡Encima! ¡Qué huelco! ¡Yo te quiero ver! ¡Negra! ¡Hoy está bellaco! ¡Hoy sí que sí! Yo no sé qué le hicieron Si era un gasolina o algo ¡Jajajaja! ¡Vamos a su plaza! ¡Creda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Huy está! ¡Ya no, ya no! Te volvió a soltar, cabrón. Ese video está bien bellaco, cabrón. Yo no me gustó más, cabrón. Pero ahora se ve bien bellaco, mira. Ahora sí, me lo estoy disfrutando. Estaba montado anterior en Eagle Park. Y se veía esto, pero estoy buscando a la puta Juliet y no la veo. La de Eagle Park. Ah, está para atrás, está para atrás de nosotros. Está montado anteriormente. Esto está bien bellaco. Esto está bien cabrón. Esto está bien cabrón. Para mí es que el primo yo creo que subió más su velocidad. No, en él sí que subió más para arriba. Hay una pesta mierda aquí, cabrón. Si la sangre apesta. Si la sangre apesta, hay uno cortado. Hoy sí. Dejame. No, en él sí. No, en él sí. No, en él sí. 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 en garapeta y dos